La cinemática es la rama de la física que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos, sin considerar las causas que lo originan. El término cinemática procede del griego quineo, movimiento, y trata de comprender la trayectoria de un cuerpo en movimiento, sin detenerse en qué ha provocado ese movimiento. Galileo, al que hoy llamamos padre de la física, fue quien primero comenzó a formalizar los cimientos de esta rama. Galileo estudia el movimiento y la aceleración, incluso se pregunta la causa de la aceleración, pero en el mismo escrito que lanza la pregunta, también se contesta que esa causa la estudien los filósofos. Galileo escribe, por el presente es propósito nuestro simplemente investigar y demostrar, siempre que sea posible, alguna de las propiedades del movimiento acelerado, cualquiera que sea la causa de ese movimiento. Este estudio le hará abarruntar que todo movimiento acelerado puede descomponerse en una componente tangencial, y otra normal, no, no, hacia abajo. Precisamente esta visión le sirvió para establecer las ecuaciones del movimiento de los proyectiles, y deducir la trayectoria, que es una parábola, siendo el alcance máximo para un ángulo de tiro de 45 grados. Antes del siglo XVII, la idea más extendida era que la bala subía recta y caía en picado. La ciencia que surgió de Galileo aupó sobre sus hombros a los sabios que le siguieron. Pero esa es otra historia.